Trataré de... Buenas noches, trataré de pasárselos lo más despacio que quede, que pueda digo. Ya estoy cansada, son 10 y 10 y yo todavía ando en la azotea. Miren, estos quedaron todos en la orilla de la bardita. Remodificada completamente, completamente las jardineras, porque ya no caben. Les cambié las macetas a los cactus, a más grandecitas, porque ya me pedían cambio de macetitas. A ellos los he tenido desde bebés, muy pequeños, muy pequeños. Miren la abiznaga, qué bonita está. Vean los chiquitos blancos que tenía aquí adelante, quedaron atrás, pero ya quedaron en macetitas más grandes. Aquí tengo un cacahuatito que también, lo que tienen encima es un poquitito, una pizca de cal. Para evitarles que se les aniden las hormigas y las plaquillas por ahí. Vean qué bonito quedaron. Aquí están. Vean la garrita de oso. Volvieron a quedar la mayoría casi, casi igual, pero miren la dimensión de las macetitas. Ahí está una pequeña, ahí está otra más pequeña y aquí están ya las que quedaron. Por eso es que ya no me acomodaron todas igual. Vean. Ahí van. Miren, esta está blanca porque estaba escondida entre ellas en la sombra. Entonces las tuve que sacar porque les deseo que tenía plantas que no podíamos ver. Ya las veo, miren. Quedaron reacomodadas como pude. Miren, esta que estaba haciendo la sombra, le descubrí que trae muchos, pero muchos botones. Ahora vamos a cuidar, a ver, cuando abren sus botones. La de la sombrita que le encanta, allí quedó, mirenla. Abajo de las ramitas para que le siga dando la sombra. ¿Por qué? Porque si no, se me quema con el sol. Esta de este lado no movía ninguna. Nada más las acomode. Vean. Aquí. Así quedó esta jardinera. Es una sola jardinera. Miren las plantas de abajo, son las que están aquí. Aquí se las voy a pasar de así, sesgaditas, sesgaditas, para que las puedan ver. Ahí están. Porque ya no caben, ahí están abajo las otras. Buenas noches. Descansen. Queridos suscriptores, les seguiré mostrando mis plantas. Buenas noches.